La inclemencia del tiempo han hecho que no lleguen, somos tentadores, recién nos comentaban que ya no somos tentadores, no, la verdad que... Lo seguimos siendo. Sí, lo seguimos siendo todavía, pero bueno, los cortes del túnel, el no tránsito en la noche, han hecho que merme inconsiderablemente la llegada de consumidores chilenos. Pero están llegando de a poco, no llegan esos tours de compra diarios, porque no alcanzan a venir y a regresar en el mismo día, pero bueno, sí, es real que estamos con un 20% hoy de consumidores chilenos con respecto al mes pasado. Los tours de compra venían en cantidad, pero en cuanto a consumo eran limitados porque llevaban lo que le entraba en una valija y un bolso, ¿no? En cambio, cuando venían en camionetas o en vehículos, podían llevar mucho más y podían aprovechar la franquicia de los 300 dólares que tenían. Así que bueno, traenando los puestos, por supuesto, ellos el dólar ya ha seguido bajando, digamos, y se ha mantenido, el nuestro sigue escalando. Entonces, mientras que esté esa diferencia, en precios les va a convenir, productos estamos teniendo, nos alcanza. Bueno, ahora hemos podido recuperar stock en estos días y eso nos permite que no tener faltantes, sobre todo de algunos productos de primera necesidad. Si bien el consumidor chileno, los productos de primera necesidad no eran los que más los tentaban, eran más de limpieza, perfumería, cuidado personal, el trapo, el buen chocolate, estamos recomponiendo esto para poder seguir atendiendo tanto a nuestros clientes mendocinos de siempre y de la manera que lo venimos haciendo, como a cualquiera que llegue, hemos reforzado personal, hemos reforzado personal, tanto a las cajas abiertas, seguimos con ese trabajo capacitando a los colaboradores nuestros para estar atentos a poder atender a todos.